Juan Camanay Juan Camanay, así me dicen todos El tururú, es mi segundo apodo Juan Camanay, pues soy muy bailador El tururú, tengo viejas de amontón Bailo tango, marco chicle, tururú Norteñitas, quebraditas, bulebu Zapateadas, bailo cumbia, rock and roll Soy tejano, mexicano, norteño Y el paseo, desde Texas hasta Calipas, loco Juan Camanay, me dicen en el barrio Pues bailo de todo, tengo viejas de amontón El tururú, es mi segundo apodo Con nadie soy codo porque soy bien jalador Juan Camanay, así me dicen todos El tururú, es mi segundo apodo Juan Camanay, pues soy muy bailador El tururú, tengo viejas de amontón Bailo tango, marco chicle, tururú Norteñitas, quebraditas, bulebu Zapateadas, bailo cumbia, rock and roll Soy tejano, mexicano, norteño Ay, nos miramos, rosa Yo ayer me voy Y mis viejas, ahí se las dejo Juan Camanay, así me dicen todos El tururú, es mi segundo apodo Juan Camanay, así me dicen todos El tururú, es mi segundo apodo Juan Camanay, así me dicen todos El tururú, es mi segundo apodo Juan Camanay, así me dicen todos El tururú, es mi segundo apodo Oiga mi amigo ¿Y es usted de Sinaloa? No compa, Sinaloa es mío Le apodan el MC Otro Otros le dicen padrino Su nombre ya lo conocen Hasta los recién nacidos Lo buscan por todos lados Y el orden y está escondido Los dólares lo protegen También sus cuernos de chivo Si no se arregla la buena Lo soluciona su estilo El caso es que lo respetan Sus amigos y enemigos La ley quiere detenerlo Los contras quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado Se les aparece el diablo Y pasan, pasan los años Y el MC está ordenando Las órdenes son las mismas Solo las claves Solo las claves cambiaron Plebada no se preocupen Atiendan bien el mercado Las broncas yo las arreglo En menos que cantan En menos que canta un gallo La gente sigue operando La gente sigue operando Y el MC no más ordena Los viajes Los viajes son escoltados No hay duda La mafia reina Por eso en los continentes Hasta el tronco han hecho leña Música Por ahí aterrizan Por ahí llegan avionetas Por ahí retumban la banda Por ahí truenan de trayetas La fiesta sigue a lo grande Son lujos del MC está Música Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Música Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Música Dos muchachas muy chulas llevaban Coca pura y también marihuana Música Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Música Los retenes de la carretera A las monjas A las monjas no las revisaban Música Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaban Música Que eran dos grandes contrabandistas Música Que en sus barbas Música Música Por lo visto no era muy creyente Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarles Que de donde venían y que traiban Dijo el jefe de los federales Música Muy serenas contestan las monjas Música Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que ve usted en la troca Son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerfanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Música Dijo el jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Música Yo les pido disculpe hermanitas Pero quiero sacarme la espina Música Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Música Con un gesto de burla Y la gente se arrimó Y les dijo a las monjitas Música Yo lo siento por los huerfanitos Ya no van a tomar su lechita Música Ahora díganme como se llaman Si no es mucha molestia hermanitas Música Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Música Música Y se alzaron el hábito a un tiempo Y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta Música Música En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Música Y una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento Música De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana Música 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 Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Música Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance te lo juro Música Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso a aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris habían clavado Música Música De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Música Hoy viendo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer Música Música En Sonora los rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos No es la primer vez que lo hace Música Música Por bocinas les gritaban Música Helicópteros alertan Música Acabó con la pareja Bueno Oye van como tres veces que te marco al bíper y no contestas Tu casa esta rodeada Pégate carnal Hermano Cayo la ley Está rodeada tu casa Música Hermano Cayo la ley Está rodeada tu casa Música Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hicieran confianza Música Sabia que estaba rodeado E interceptaban llamadas Música No entraron pronto por mi Para ver quien más llegaba Pero se les durmió el gallo Me pelé en la madrugada Música Eran quince hombres de aldea Su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato Eso pude comprobarles Cuando ellos van yo ya vengo También yo fui comandante Música Música Al ver que nadie llegó Al ver que nadie llegó Dieron el orden para entrar Música Cuando tumbaron las puertas Caen federales para atrás Les coloqué unas granadas En una forma especial Música Todo fue una confusión Por aquellas explosiones Música La casa encendida en llamas Parecía de día a la noche Parece entonces yo andaba En Ciudad Juárez señores Música No crean que es la primer vez Que me les pelo en su cara Me escapé de San Quintín De Corcora y otras jaulas Los espero por la sierra Soy el gato de Chihuahua Música Traigo gripa colombiana Me pegó desde hace días Es que el tiempo está muy loco Hay temperaturas frías Necesito echarme un trago Música Pa' que baje la malilla Música Fui a ver al doctor en el pueblo Para ver si me curaba Me dio un descongestionante Para la nariz tapada Y me rece con los tragos Música De la agüita oxigenada Música Te me cuidas bien muchacho No hagas muchos desarreglos No me pruebes No me pruebes Nada de agua Ni juguitos Ni refrescos Solo cervecita o vino Música Con su tegua Tengo a canillero Música Música Vale más hacerle caso El doctor ya me conoce Vamos a brindar señores Música Porque todo mundo goce Y que México y Colombia Música Sigan manteniendo el roce Música Ahora si ya no hay moquillo Gracias al doctor del pueblo Música Que estudió en el bajo mundo Se graduó en mercado negro Música Si padecen de esta gripa Música Pues tendrán que ir a verlo Música Música No se agüiten Dijo el mudo Que esta gripa no es dañina Hoy no más Hoy no más le dijo el sordo Esa gripa es asesina No los quiero ver enfermos Música Dijo el ciego haciendo línea Música 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 Salud, 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 salud Música Me anda buscando la ley Por traficante de drogas Música Música Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Pinis, Arizona Música Música De Apatzingán y Tepeque Buena Vista y la Bucanda De Aquila y Gualcomán Aquililla y Nueva Italia Controlo toda la mafia No me ando con mamucadas Música Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Música Música Para meterse a este business Hay que tenerlos grandotes Y los míos son de Avestus Y yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente Donde todo va tu es grande Música No voy a decir mi nombre Me apodan el perro negro Soy de puro Michoacán Soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago Que también rola dinero Música Para gastarme el dinero Me gusta irme al parayón Con una vieja a mi lado Tomar vino del mejor Y que me toque un corrido El grupo exterminador Música Donde quiera me paseo Y me amanezco tomando El polvo me quita el sueño Para seguir parrandeando Si me quieren conocer En el aguaje Me ando paseando Música Me anda buscando la ley Por traficante de drogas Música Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Y van con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Música Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Música Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Música Surgió un M16 Cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Música Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Cherif Porque yo no sé cantar Música De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con Lino al infierno Música Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar En un carro color negro Un Lincoln continental En Sudamérica es raro Ver placas de Michoacán Y ya cruzó la frontera Embarco hacia Panamá Música Con diez galones de hierba El líquido procesada Marco le dice a Martín Así es fácil transportarla Si nos descubren Diremos Que es agua fresca de alfalfa Música Al llegar a Costa Rica Les piden sus documentos Señores somos turistas Señores somos turistas Y ya vamos de regreso Les repisaron el carro Y su camino siguieron Música Y Guatemala cruzó Aquel continental negro En México se internó Música Ya no hacen falta los trailers Pa' mover la mercancía Marco le dice a Martín Ya vendí los que tenía De puro gusto Te invito En Uruapan Unas frías Música Michoacán No te me quedes Debes de entrar a la moda Porque las pacas de Aquilo Van a pasar a la historia Enseñate a hacer el jugo Tal como lo hace Colombia Me dedico al negocio prohibido No me gusta mentir Y soy sincero Compro un kilo y a veces de a dos Y los voy vendiendo a como puedo Además soy mi mismo patrón Compro y vendo cada vez que quiero Música Los empleados de los grandes jefes Son los que hacen todo el movimiento Y les pagan con una migaja Cuando de millones ganan cientos El patrón gastándose la lana Y uno es el que se la anda partiendo Música Yo por eso mejor ando solo Así gano mucho más dinero Tengo servicio hasta domicilio Para que el cliente no ponga peros Así debe de ser el comercio Ya lo saben verdad compañeros Música Por ahí nos dicen los poquiteros Nos aportes Nos aportan el cartel de Aquilo Pero gracias a todos nosotros Los de arriba han sobresalido Nadie te compra una tonelada Pa' ponerse a tomar Pa' ponerse a tomar con amigos Música Música Mucha gente critica mi vida Porque trabajo contra la ley Música Dicen que gano dinero sucio No lo niego eso lo sé muy bien Pero el dinero aunque esté muy sucio Quita el hambre analícenlo bien Música 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 La pobreza ni en cine es bonita Por eso hay que trabajar señores No se asusten por lo que ando haciendo En el mundo hay cosas mucho peores Si me ocupan me marcan al ripper Y al final cuantos ocho le pones Música 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 Oficial Soy el dedo Se les acaba de pasar un nombre con muchos huevos Oh shit Ya nos vio la cara otra vez Avisar a highway patrol que detener a ese cougar Hey tu el del cougar Detente es una orden ¿Por qué me paro oficial? Te paré porque quiero checarte los huevos Enséñame los huevos ya ¿Por qué te bajas el pantalón? ¿Qué no me está diciendo que le enseñe los huevos pues? Esas miserias no querer mirar Los de la cajuela pinde... Música Viva México No tenían clara ni yema Porque estaban rellenados De polvo blanco y de negra Esos si bien preparados Muchas docenas pasaban Porque era Libre mercado Música Se recibió una llamada Seguramente de un dedo Se les pasó un individuo En un cougar de los nuevos Va por el 5 hacia el norte Y lleva un clavo en los huevos Música Los de la migra pensaron Que los habían albureado Música Pero cayeron en cuenta Que el carro ya había pasado Con muchas cajas de huevos En la cajuela cargados Música Música Cerquita de Disneylandia Alcanzó la policía Que se hiciera para un lado Por el radio Le decía Pero en lugar de pararse Mala pata Le metía Música 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 Llegando al centro angelino Las patrullas Lo rodearon Y un sargento le decía Música Luego que ya lo pararon Música Tú traes un clavo en los huevos Música Así me lo reportaron Música Música Si así lo fueras sargento Yo no viniera sentado Si un apretón duele mucho Música 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 Se los enseño si quieren Música Música Verá que está equivocado Música Música Soy de la ley no lo olvides Y esto no es cosa de juegos Ve abriéndome la cajuela Te voy a esculcar los huevos Si traes el clavo te esperas Música El Cauní y el de San Diego Música Sonó una nueve de quince También armas del gobierno Música Traficante y policías Música Fueron a dar al infierno El caso es que los panciones Música De valientes están llenos Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Música Y Camelia la Tejana Música Pasaron por San Clemente Los paró la emigración Les pidió sus documentos Les dijo de donde son Ella era de San Antonio Música Música Una hembra de corazón Música Música Una hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Que es hembra Que es hembra Se siente herida La traición Y el contrabando Música Son cosas Incompartidas Música A los ángeles llegaron A Hollywood Se pasaron En un Callejón Oscuro Las cuatro Llantas Cambiaron Ahí Entregaron La hierba Música Música Y ahí están Bien les pagaron Música Emilio Dice Camelia Hoy te das Por despedida Con la Parte Que te toca Tú puedes Rehacer Tu vida Yo me Voy pa' San Francisco Música Con la Dueña De mi Vida Música Sonaron Siete balazos Camel y Emilio mataban La policía Solo halló Una pistola Tirada Del dinero Y de Camelia Música Nunca Más Se supo Nada Música 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 Música